Yo creo que nosotros tenemos que seguir en el esfuerzo de ofrecer como iglesia la atención, el consuelo, el acompañamiento, la fortaleza, la esperanza que nos da la fe, que nos da la esperanza y que nos da la cantidad, buscando la manera de aprender a todos. Bueno, yo creo que es muy importante que se tenga mucha conciencia de la participación ciudadana, del compromiso, de la responsabilidad y de la trascendencia que tiene el participado. Y creo que todos también tienen que aportar y colaborar para que se pueda realizar un ambiente de paz y de orgullo, para que los resultados tengan la credibilidad y la aceptación de parte del municipio. Yo creo que eso es lo más importante. A las autoridades que pongan todo lo que sea de su parte para que esto resulte de la forma posible y a quienes, desgraciadamente, generan la violencia y la inseguridad, quienes de uno o de otro grupo, de los que identifican como grupos de la iglesia, que tengan la conciencia de los graves daños que hacen y dejen de generar la violencia. Gracias. Gracias. Gracias.